Así es, ya estamos llegando al pueblo donde se hizo la canción de tus jefes no me quieren Antes tus padres no me quieren, pero el éxito fue de tus jefes no me quieren Este es Zumpango, Zumpango, Zumpango del río Zumpango, llegamos a Zumpango Aquí es Zumpango, un pueblito en Guerrero Vamos llegando, ahorita vamos a ir para la casa allá para encontrar a Olimpo Carvajal y Arturo Carvajal Vamos a ir para allá porque vamos a encontrarlos a los creadores de este tema Llegamos por las calles de Zumpango y ya llegamos Los famosos arcos, dicen que estaban en la entrada los arcos de Zumpango Para que nos ubicáramos, ya llegamos Esto es Zumpango Dicen tus jefes que a mí no me quieren Pues yo me agüito y me salgo a beber Dicen que yo soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa' joder Joder y joder, no sé lo que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un vago Que soy un borracho y loco también Y aquí a la vuelta donde nació tus jefes no me quieren Aquí fue donde se creó la idea maestra Aquí en este, en esta casa Esta es la casa Zumpango del río Guerrero, terraza salón No, pues ya llegamos aquí Ya estamos en este, ahorita vamos a tocar Y ahorita que estamos adentro y acomodemos Ya regresamos Ya llegamos, ahorita regresamos Ahorita nos vemos banda ¿Qué onda banda? Pues ya llegamos Estas son las instalaciones de la casa De los creadores del éxito De tus jefes no me quieren Pues ya estamos aquí con ellos Y sin más ni más vamos a dejar que se presenten Ellos son Olimpo Carvajal Y Arturo Carvajal Nosotros somos los creadores del éxito Tus jefes no me quieren Pero ¿Por qué dicen que son los creadores? ¿Por qué dicen que son los que la hicieron? A ver Yo lo sé, pero cuéntenle a la gente No sé quién querrán primero ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo nació en realidad? ¿Cómo fue este tema? ¿Quién besó a quién? ¿Quién se enamoró de quién? ¿Qué fue lo que pasó en realidad? Para que ustedes pudieran decir La historia real como fue Es que pues yo trabajé en México Con Martín Olvera Que es dueño del grupo Ensamble Trabajamos con los hijos de Mike Laure Ahí éramos músicos los dos Entonces la onda fue de que Yo vi su grupo con el Coque Bar Lo vi en el programa del Coque Bar Que ya mencionaba el programa Estaba sonando con el tema de la ruana Entonces anoté el número Y dije, pues ahí está mi padre Martín Olvera Y el otro día en la mañana Le voy a marcar Y le marqué Y dije, pues ahí está mi padre Y ya una Este Y ya limpo Así nos llevábamos Con él, ¿no? Con Martín de hace años Martín Olvera O sea, eran amigos ya Desde antes Sí, de hace cinco años Tú lo conociste desde cuándo? O sea, la primera vez que conociste a Martín ¿Por qué fue? Martín Olvera pues Este, trabajamos juntos Yo andaba con los socios de Brickmo Y él andaba con los hijos de Miguel Laure Entonces a mí Miguel Laure Me invitó a sacar eventos Y ahí conocí a Martín Al hueso Al hueso Ajá, al hueso Andaba sacando eventos a Este, a Miguel Laure Y ahí Martín era el timbalero Y ahí nos hicimos bien pastos Entonces cuando ven el programa del coque va Anoté su número Y que estaba sonando con la rona Entonces al otro día le marqué Y yo, oye, ¿qué onda? ¿Qué es? Que viene el programa del coque va Sí, carnal Dice, pasamos unos temas Estoy en el estudio de grabación O sea, pero él ya sabía que tú componías temas O sea, la gente Bueno, eso lo platicas así Pero la gente no sabe Platícale la historia de también de Pues de Olimpo Carvajal, ¿no? ¿Cómo fue que tú te volviste escritor? ¿O cómo fue que Que por qué la hablaste? ¿O tú lo buscaste para darle un tema? ¿O cómo fue la onda? Ajá, o sea O sea, tú eres compositor De canciones de Socios del Rimo Me he grabado Socios del Rimo Me he grabado Reino Colombiano Varios grupos En el ambiente de la música Entonces Entonces Fue de que yo Pues yo le propuse Unos temas En ese tema Todavía no estaba Tres que no me quieren Porque Este En ese tema Este Yo le dije Vamos a Este Te voy a pasar unos temas Sí Si estoy en el estudio de grabación Mándamelos, cabrón Y le digo Sí Te lo voy a hacer Al rato Dice Porque ya estoy en el estudio Me urge Entonces En eso Fue la casualidad De que yo Me encontré a mi sobrino Arturo Carvajal Y Le digo ¿Qué? ¿Qué andas haciendo? Dice No, pues ando bebiendo Y yo Y qué onda Este Ahorita te platiqué Él O sea ¿Te gusta chupar? ¿O otra vez? ¿O beber? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? No, no lo digo Porque hay que estar conscientes Porque unos chupan Y otros beben Pero Entonces O sea Para recapitular para la gente ¿Tú de por sí Tocabas? O sea ¿Qué instrumento tocas? ¿O eres? Los socios de ritmo Eran el segundo tecladista El de San Antonio Ruiz Miso El dueño de los socios de ritmo Trabajé con ellos Trece años Yo allá en México Pues hacía muchos arreglos Para varios grupos Entonces Martín Por sí Martín te conoció Porque tú hacías arreglos Tocabas procesos de ritmo Sí, él sabía Y ahí empezó esa onda Digamos que la amistad con él Tú Tú Te Te vienes para acá Porque ustedes son de Zompano Tú te vienes para acá Y lo ves en la tele Un día Lo vi en el coque bar Y con la cuana Que le estaba sonando En la ciudad O sea Lo ves en un programa De televisión Anotas su número Le marcas Y le dije Tengo unos temas Entonces Ese mismo día De casualidad Me encontré a mi sobrino Y pues ya me estoy Deredito a componer Le digo Este mira Hablé hoy Con Con Cuates de México Del grupo Ensamble Y está grabando En el estudio Baja Le dije Baja al rato Trae un tema Y en ese tiempo El tema que estaba sonando Ensamble O que estaba promocionado El tema de Ensamble Era La Ruana La Ruana Que me regaló Mi hermana Parradera Y voy ser rana La tejo de impura La nada Fuertísimo No La Ruana Ok Entonces De ahí Le hablas a Tino Se pueden Ajá Me le encontré De casualidad Y se estoy Componiendo Vaya Su varias Canciones Le digo Bájate Una Dos Una canción Para hacerlas Al rato En la tarde Espero Entonces Yo pensé Que él iba a llegar Mi hermano Llegó Y ya llegó Fue Tomado Y todo Con sus chelas Y traía su Kawama Y este Y yo ¿Qué onda? Le digo Digamos ¿Qué vamos a grabar? Y pues Sí Y si Ya empezó A platicar Él De que Había tenido Un problema O bueno Que te platique De una vez La historia De tus Cáles No me quieren Aquí es donde Digamos Que Empieza la raíz Tu participación Para empezar Fue que tú Te contactaste De hecho Aquí Fue aquí En la casa Ah no No Pero digo La raíz Fue que tú Te contactaste Con Martín Entonces Después de que Te contactaste Con Martín Tú le platicas A tu sobrino Te lo encuentras Y ahora Viene A resumir Porque bueno Vamos ahora Preséntate Canta la gente Arturo Carabajal Arturo Carabajal Peralta Y Propositor También De tus jefes No me quieren Pues yo llegué Acá a la casa De mi tío Y Yo le dije Le digo Oye Le dame Pues ando Pero Me acaba De ocurrir Un pedo Y me dijo Mi tío Oye Que onda Que te paso Me peleé Con una morra Yo Estaba viviendo Con una persona Y Había traído Un pedo Con mi suegro En ese Del pedo Pues Ya traía Los padres No me quieren Ya lo traía encima Yo le enseño Lo típico Que pasa Que ¿Cuántos años Tenías Para empezar Yo tenía En ese tiempo Tenía 20 años 20 años Y ya estabas Juntado Casado O era tu novia O como Ya estaba Estaba juntado Y vivías En la casa De él Ah vivía Con ellos Entonces Prácticamente Él llegó Aguitado Como dice la canción O sea Tú Yo me aguité Tu te lo encontraste Porque querías Que O sea Platicar Una onda Y él te dice El tema Que traía Y llega Con el pretexto Pero también Para aliviar Sus penas Por lo que Le había pasado ¿No? O sea ¿Qué te pasó En sí? O sea ¿Cuál fue el problema? Así como dice la canción No te quieren No te quieren No te quieren No me querían Yo me aguité Me fui a beber Me decían que era borracho Que era mujeriego Y todo eso Y todo eso Y desde que dije No pues La neta Pues no me quieren ¿Qué hago aquí? ¿No? Vámonos A chingarse Nos me fui Me vine acá donde mi tío Empezamos a platicar Todo eso Está platicando Y a fuerza Se te ocurrió A ti Y yo le dije Ya sale una canción A tu vieja Y se la mandas Y yo le dije Ya tengo una canción De esto en RAD En YouTube Está este Tus padres no me quieren Tino LNM Se la enseño a mi tío Y me dice Oye si está bien Es mucha letra Ya tus padres no me quieren Y no sé qué voy a hacer Y es que no sé Qué prefieren Y no dejo de beber Ya tus padres no me quieren Y empiezo a enloquecer Tal vez que eran un mujeriego Que te quiera Pa' un mujer Hay que resumirla Ah porque el rap De por sí El rap Sabes que Empiezas de Te extiendes Y un día Hacer métricas y todo Y debes de hacerlo Todo Entonces me digo Hombre ha sido más rapero Antes de que fuera La cumbia Que fue lo que pegó En lo que pegó Tu rola O sea Tú de por sí Eras músico O como O sea Ya entendimos Que Pedofuego La canción nació De un desamor O no Pero En la vida real Pues no fue nada Exacto Sí O sea Fue real O sea Fue así como pasó Pero platícale O sea Ya conocimos un poco De ahí Antes de que sigamos Con eso Platícale a la gente Tino que es O sea Cuando fue que Nació la música O como O como fue O sea Tu tío fue que Te metió en la música O como Sí De hecho Sí fue por eso Yo antes Estuvia en un tío En televisión En programas Hoy En hoy Los veía tocar Con los socios del ritmo Me gustaban las canciones Cuando ellos salían a la tele Yo me paraba enfrente Y cantaba también lo mismo Y de ahí Este me nació Más el hip hop Del rap Todo eso Este De hecho Gané concursos Con este El cartel de santa No sé si los ubicas Sí Y a ver Como una canción Con ellos Y todo Pero pues Yo ya no me veía Futuro en eso Simplemente hasta que Llegué ese día Hasta acá Hasta donde mi tío O sea Fue una complicidad Entre los dos Que Que Tú llegaste con tu pena Él tenía ya un pedo Que había visto Bueno Ya tenía pensado Mati Mandar dos temas Mandar unos temas Y pues Que lo armaron Dices Ya existía Para que la gente lo sepa Ya existía en Youtube Ajá Ya existía Tus padres no me quieren Ajá Ya existía en Youtube Tus padres no me quieren En hip hop Como el rap Y Se la muestras a A hoy Y empezamos a hacer Entre los dos Todo Yo le digo Es mucha letra Vamos a quitarlo Vamos a agarrar Lo más importante ¿Por qué no te quieren? Porque soy un vago Soy un vago Y que me dicen Eso es lo que te decía La familia de tu No eres un vago Y la verdad Yo en ese tiempo No trabajamos Y me la pasaba Este Bebiendo Y la neta Pues si cargaba Este Chivo de morritas Como dicen Las siete Y así era La neta Mi vida Y desde ahí O sea Pero real No te querían Pero porque tenían Sus razones O sea Si andabas Sí Es un pueblo Acá donde vivimos Es un pueblo La gente se entera De que No pues que anda Con otra Y con otra Y que anda Entre la gente Pero tenías 20 años ¿No? Sí tenía 20 Y la gente aquí Te quema Así como va O sea Es que andaba Mujeres Que andaba tomando Ya lo vimos tomando Allá y acá Y así se armó todo Y ahí empezó Tus jefes No me quieren Y de ahí ¿Cómo fue? O sea Ya Digamos Llegaron Escucharon la letra Tú dijiste Pues aquí está el pan Empezaron a hacer La rola La escribieron Pero Entonces O sea Ya existe como rap La letra es la misma No Cambian Es la misma historia Nada más La misma historia Simplemente Cambian cosas Le quitamos Palabras Y Lo que pasa es que Él traía Él ya traía La entrada Del arreglito De por si ya existía Ese arreglo O sea Ese era mío Él traía La entrada Él traía En una maqueta ¿Qué le traía? El celular El celular Pero él llegó aquí Ahí tengo mis teclados Entonces Él dice No pues Él me estaba mostrando Otra canción O sea Él me traía Otra canción Que no era Tus jefes No me quieren Ah Se cuenta que era La entrada De la acordeón Y la tonada De tus jefes No me quieren Pero era Indiferente Porque le digo ¿Por qué no le metes Le metemos la letra De tus jefes No me quieren Y voy a Ajá A el cú Él me dijo Oye Escuché tu canción En grande Dice Esta de tus padres No me quieren Y dice ¿Por qué no le metes De esto? Dicen Tus jefes Que a mí No me quieren Yo le dije Eso Cuando Ella traía La letra De Titi 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 Pero era otra canción Titi 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 ¿De qué hablaba? De la otra Hablaba de desamor La otra decía Dice Que ya no quiere Saber nada Que ella es feliz Y que está enamorada Esa era la La creciera La que entraía Donde agarraron Yo le dije Mira mejor Mejor Mira cállate Mejor Mejor Yo Salvaste de mí Maldito Le díjasela Tú mira Dicen Tus jefes Que a mí No me quieren Y yo me gusta Y me salvo A bebé Y yo digo Ahí está Y ahí fue Y ahí fue Sí está bien Me dice Y le agarramos Un letra Y le empezamos A hacer Entonces La parte Que yo soy Que te gusto Solo Pa' Pero así La original Ahí le dice Sí porque era Que joder Si Así le decía A mis suegros Es que si no No la buscas Se la mandamos Al examen Se la mandamos Así decía Y me habla No cambia eso Cámbiale esa palabra A ti volver A mí me dice ¿Cómo la vamos a grabar Así? No la van a poner En radio Que te busque Solo pa' Cámbiale eso Le dijo mole Que te busco Solo pa' Joder Le digo O sea le decías Vamos a ver Netflix En pocas palabras Pues no tenía Netflix En ese tiempo No estaba Netflix ¿Sí? Estaba saliendo Blin Ok ok Entonces Vamos Entonces Después De que llega Esto Ya hicieron La rola Empezaron A hacerla Entonces Se la mandan A José Ya se la habían mandado O se la mandan A Martín Una prueba Se la mandó Se la mandó Mi tío Con otra canción No le mandamos Dos canciones Fueron dos Eran dos Esa Ya iba Así como va Nada más que En lugar de De ser a tus jefes No me quieren De ser a tus padres Dicen tus padres Que a mí No me quieren Como aquí en Guerrero Se le dice padres Y en México Pues los chilenos Le dicen ¿Qué pasó jefe? ¿Qué onda jefe? Entonces Lo que le cambió Martín Olvera Fue de tus jefes Pero es la misma letra Todo lo mismo Dicen tus jefes Que a mí No me quieren Otro tema Dicen tus padres Que a mí No me quieren Si nada más Se le cambió Y yo me agüito Y me salgo Todo lo mismo La misma letra No le cambió nada Nada más le cambió De padre Le puso tus jefes Si nada más Para mí Como ellos están En México Para sacar De hecho La tengo La versión Que dice tus padres Como él La grabó Dicen tus padres Y ya pues Dice Ya le cambié A tus jefes Y le dije No pues está bien Me la mandó Y le digo Oye pues suena bien O sea Suena mejor Suena bien Pues para la chilangada Y ustedes hicieron Digamos que todo Todo La música Sí La música El arreglo Ya se lo enviamos Como esto Ya nada más El grupo Ellos La ensayaron La sacaron La entrada La igualita La hicieron Como a su estilo No nada más Sí Nosotros Hicimos todo Ya iba todo el arreglo Así Se lo mandamos Se lo mandé Los dos hicimos Letra y música Y la voz Sí Pues la grabó La sentó Entonces Pues la voz La metí yo Ajá La metió Él Así como se fue Y a nada más Le pusieron Un clásico De la copia Sonida No un pin Salad Le bajaron Un octava Nosotros De hecho Le bajamos Un octava De hecho Yo agarré La onda Que tenían ellos De la ruana De la ruana Digo Yo estaba Con la ruana Que la voz Es grande Se la vamos A bajarle Un octava Ustedes Ustedes Escucharon El estilo De la ruana Y juntaron Su música Con su estilo Para hacer La música Con la canción Ajá Se congó Todo Ajá Ahí me dijo Oye Esa es la historia Real De lo que le pasó A él Bájale un octava La voz Y abajo Y hizo limbo Pues ahí está Y dice Hay que mandarse Se la mandamos Pero Nosotros De hecho Nunca pensamos Que hubiera sido Un éxito No Yo la verdad Nunca jamás Pensé Que En el primer lugar Es que fue un éxito Cómo fue Que pasó O sea A ver ¿Recuerdan la fecha El día que ustedes Mandaron la canción A él? ¿Qué día fue A ver? Como el 2 o 3 de marzo De marzo Porque aquí termina la feria En 2017 2017 Ustedes mandan la canción A Martín le gusta Ajá Dice Me grabó De hecho Me grabó Dos temas La otra Era de ahí Y la otra Agarró la entrada Era La otra Es mía Se llama Este Llegó la hora Llegó la hora De rumbia Llegó la hora De guaracha Entonces A yo le metí Los trombones Parapapapapapapa Parapapapapa Parapapapapapa Entonces Lo que dice Él agarró la entrada de mi otra canción Y se la puso la entrada de esa Y agarró titi, 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 agarré lo que ya llevaba de él Titi, titi, titi Entonces la combinó las dos La entrada de... De su canción de Olimpo Y de ahí nació... Y le digo, oye, pero la entrada esa es de mi otra, de la otra canción Y se deja la voz y se escucha No, se oye bien, dice Así que sí, se oye bien Sí, pero nosotros como dice O sea, sinceramente ustedes No estaban como tan adentro de la cumbia sonidera O sea, era la cumbia tropical Cumbia normal, digámoslo así Y se juntan con el ensamble Yo estaba metido más en el hip-hop, en el rap Y entonces de ahí se llega y se hace Pues toda una... Pues mira, se dio porque... Por la historia de él Ah, no, sí, claro, pero yo hablo en cuestión de la música La música él ya la traían con otras letras O sea, le fueron poniendo... Era otra letra, ah, ok Y el de tu misma canción, la que la habés mandado Le puso el inicio Y le puso el sabor mexicano, ¿no? El sabor más que mexicano, de la ciudad de México, ¿no? El sabor... Sí, porque nosotros se la mandé con puros teclados Y con trombones, acordeón Como si estaba organito Ellos trataban de... De sacar... Igual, igual, igual El toque de su teclado, del organito Y sus trombones Entonces... Pero ya la música en sí la hicimos nosotros Toda la música, la reino, la letra Toda la raíz Entonces... Usted era en el 2017 Lo que nos faltaba de ahí, de la canción Le digo... Oye, pero falta el gancho ¿Qué es el gancho? El coro Le digo... Es que debe haber un coro Es como el tema Grabamos con socios de ritmo Yo ahora... Yo ahora... Yo ahora... Lo que pega es el coro El coro Sí, que la gente se lo quede grabado de la cante, ¿no? Le digo... Entonces, a ver... Vamos a darles un mientras Recorrieron... Pues... Tu suegro Porque... Por mujeriego, borracho Pues yo haría lo mismo, güey Pues yo haría lo mismo, güey Pues yo haría lo mismo, güey Entonces le digo... Pero... Pero en realidad... Este... Pero qué... Dice él, es que yo la quiero Y yo, pues... Yo quiero estar con ella Me va a ganar su papá Entonces dije... No, pues entonces... Vamos a meterle el coro Y yo le dije... Porque eres tú, mi amor Ni nadie nos va a separar Y yo le puse el coro Y mira este coro Y me dice... Ya, pues también ese coro ¿Ya tú la sentías en el momento? Pues... Por qué... Entonces... Te digo... Hay un por qué... Y yo dije... Porque eres tú, mi amor Nada, ni nadie nos va a separar Y ya nada más le metimos ese de coro Y dije... Ah, pues ya está Y se repitió dos veces el coro Y ya lo metimos... Espera... Mándale un saludo Un saludo para mis suegros Que... Ya me quieren... Ya este... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué ya te quieren? Pues ya... Te hiciste famoso y ya te quieren Sí, ya este... Cuando empezó a salir mi nombre en televisión Y todo... Ya este... Me encontré a mi suegro, ¿no? Mi suegro... ¿Qué onda? ¿Cómo están? Me dijo este... Espero... Está yendo bien, ¿no? Saludos a ver que ya subes a comer a la casa, ¿no? Y... Y... Y la... No, y la morro que todavía me sigue hablando acá No, no, no hasta ahorita Me hablaba anteriormente Pero pues ya los mensajes, pues... Pero la sigues queriendo, la neta No, pues ya... Una persona se olvida cuando llega otra Ah, por eso te decía... Saludos a mi suegro Y a la morra Si hubo algo ahí... Tuvieron un... Sí ¿Tuvieron un hijo? Una... Una niña, ¿no? Ahí está, pues le manda un saludo Porque pues que sepas... Saludos Pues le manda un saludo a su hija Sí, pues manda un saludo a tu hija Que... No... Deja los saludos que le mande para los pañales Que le mande para los pañales Ahí está... Ahí está Arturo Carvajal no quiere mandar para los pañales Noticia de último minuto Arturo Carvajal no quiere mandar para los pañales Se hace famoso... Se hace famoso... No quiere mandar... No quiere mandar para los pañales Ahí está... Y... Y Don Oli... ¿Cuántos hijos tiene? No... Usted va a contar la historia de aquí... No... No... No voy a terminar... Por eso te decía que... Entonces no platicamos de eso... Entonces llega... Más a la rola... O sea... La hacen... Él la siente... Hacen el coro... Dicen... Mis jefes que a mí no me quieren... Me voy a beber... De hecho ellos... Ellos... El grupo de ensamble... Martín me dijo... Estamos en el estudio grabando ahorita... Estamos grabando... Este... Y toda la comunicación... Entonces por eso que yo le dije a... Tienes que bajar hoy para hacer... Y... Pero toda la comunicación fue vía internet... O sea... Whatsapp... O teléfono y Whatsapp... No fue... No fue por... Este... O sea... No... No se podían... O sea... No fueron ustedes para allá... No, porque... Pues ya la tecnología... Pues ya es solta... O sea... Por teléfono le marqué... Y como aquí tengo mi estudio... Casero pues... Entonces... Sí, sí, sí... Aquí le hicimos la maqueta con teclados... Y todo... Y... Pues... Se la mandé por Whatsapp... Y le dije... Oye... Está bien... La vamos a grabar... Y... Grabó los dos temas... Que le mandamos... Entonces... Pero como dice... Este... Julio... Nunca pensamos... Bueno... Ni yo... De hecho se fue a Tijuana... Porque lo corrió... Bueno... A eso voy... De su problema que tuvo él... Se fue a Tijuana... A eso voy... O sea... Llega el 2017... Ustedes hacen una rola... La componen... Lo que sea... Sin saber que iba a ser... O sea... Tú seguiste haciendo tu vida... Te fuiste a otro lugar... Porque querías... Salirte de esa onda... Entonces... ¿Cuándo es que llega... El pelo que usted dice... O que te dice... Matino... Cómo llega que... Ya se hace famosa la rola... O sea... Para ustedes... ¿Cuándo fue? O cómo les anunciaron? Pues... Ya estaba en un antro... ¿Allá o acá? En Tijuana... Estabas en Tijuana... Es donde escuché... Este... La canción... Y ahorita... Pero que andaba... Güey... Yo le digo... Esa canción... Pues la... La conozco... ¿No? Y la escuché... Pues era... Pues... Me dijiste... Me dijiste... Dame la maldita... Ajá... Le dije... Oye... Está sonándola acá... Yo no sabía... Yo digo... No más... O sea... No sé... No las copiaron... O algo pasó... Después... El paso del tiempo... Empiezo a ver los memes en Facebook... Que nunca faltan... Este... Este... La grabaron en marzo... Abril, mayo... Fue en julio... Agosto... En septiembre... Ya estaban... En... Sí... Ya... De hecho... Aquí... En... 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 Sí... Ya... De hecho... Aquí... En... 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 Y... Ya todos los juegos... Que vienen... Como son... Chilangos... Son gente de... Ya la toda la traía sonando... Dicen tus jefes... Que a mí... No me quiero... Sí... Porque para la gente que no la ha escuchado... Yo creo que mucha gente... Pues ya la ha de ver... Ya la conocen... Porque se llama... Tus jefes no me quieren... Estaba... Estuvo un tiempo... O sea... Sonando por todos lados... Tanto que... Ustedes... Estuvieron... Como en 10 mil versiones... ¿No? Pues mira... Nos la grabó también... El... Baneradores de la Sierra... Baneradores de la Sierra... La Cumbre Conká... La Cumbre Conká... Hasta luego verdadero... En su Facebook... La publicó... Que oye... Está chingona esta canción... Se la recomiendo... O sea... Se hizo viral... O sea... Ustedes son los creadores de la Cumbre... Entonces... Después de que viene esto... Que... Que... Ya... Ustedes ven el éxito... Para... Ustedes como persona... Olimpo Carvajá... ¿Qué sintió? Bueno... Pues... Mira... Yo... Yo le decía... Mucho a mi sobrino... Le digo... Mira... Dios no es malo... Dios... Dios... Me ha dado oportunidades... Yo ya... Yo ya viví... El éxito de Llorar... Con nosotros de Ritmo... Y el éxito de Amor de Internet... Vimos a Premio de lo Nuestro... Y... Yo conozco de raíz... Un éxito... O sea... Cuando... Es un éxito... Yo ya había pegado... A mi éxito Nacional Internacional... Con Llorar y Llorar... Con nosotros de Ritmo... Y la de Amor de Internet... Y eso nos llegó... A los Premios de lo Nuestro... Estábamos al lado de Celia Cruz... En el... En el 2000... Celia Cruz... Con este... Los grandes, ¿no? De... La Música Tropical... Entonces yo le digo... Que México... Puede la esperanza... Todo puede ser... Inclusive ese día... Siguió tomando aquí... El día que lo hicimos... Vino tus primos... No sé qué pasó... Sí... Y aquí nos amanecimos... De hecho yo... Todavía tomaba en ese tiempo... ¿No? Nos pongo... Pero... Mira... Hay que echarle ganas... Hay que dedicarse a componer... Todo puede pasar... Yo hasta que puedas... Dije... No... Puede... Algún día podemos pegar con usted... Vamos... Yo conozco mucha gente... En México... Tenía grabado... Canciones... O con grupos... Conozco a... A varios grupos, ¿no? De hecho... Pues... Conozco de ritmo... Tuvimos idas con... 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 Con todos los grupos... De toda la república... ¿No? Entonces... Prácticamente me llevo con todos... Con caña de alto... Con todos... Y entonces... Cuando... Cuando tú escuchaste... Sentiste que ya... O sea... Tú dijiste... Que dijiste... Esta canción... Se va a hacer un... O sea... Es un madrazo... Ya llegando diciembre... Yo dije... No... Esto ya... Ya reventó... Le marqué a Martín Olvera... Este... Le marqué en diciembre... Y él andaba... Todavía no tenía mucho trabajo en 2017... Pero el tema ya estaba en todos lados... En Acapulco... Ya... Donde sea... Le escuchaba... En diciembre... De hecho... Es cuando estaba... Ya sonando casi en varios lados... ¿No? 2017... En... Era... En dos que tres lados... Escuchaba... Le digo... Oye... Este... Pues no te agüites... A mediados de... De... De 2018... Vas a empezar a trabajar... Y dice... Pero... Pues anda sonando... Pero ahora no tenemos trabajo... Le digo... Es como todo... Yo le dije... Con Soces de Ritmo... Grabamos... Llorar y llorar... Un éxito... De Martín Ramos... Compositor... Entonces... Nosotros... Lo grabamos... Igual... Por mayo... En diciembre... Estaba todo lo que era... Y no teníamos ningún contrato... Con Soces de Ritmo... Llegó enero... Y empezaron las llamadas... Que... Un año con el recodo... Que... Y que... Tocadas con Tigre de Norte... Y que giras... Acá... Y por el tema de llorar y llorar... Con Soces de Ritmo... Entonces... Yo le dije a Martín... Mira... No te preocupes... Es... 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 Bien... Bien... Gracias a Dios... Se va a colocar bien... No te aguites... Va a trabajar bien... Y nosotros... Pues igual... Nosotros... Si Dios quiere... Nos va a llegar la regalía... ¿No? Y... 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 Bueno... Eso como tal... Porque debe de ser... Es importante... O sea... Tú lo tienes que registrar... Y es... Y es algo que... Que... Que no sabes... Pues a veces cuando va a ser un ex... Solo Dios sabe... A quien le da... A quien no le da... Pues tú dices... ¿No? Pues... O sea... De ahí se desgrosan muchas cosas... Tanto que... El productor... Los grupos... El grupo que le haya grabado... Eh... Las promociones que tengan... Todo se hace para hacerse... Es un conjunto... ¿No? Pero... Bueno... Yo hablo en personal... Tú como Olimpo Carvajal... Después de... Eso... Que se sintió... Yo creo... ¿No? Volver a sentir un éxito... Y que saliera de tus manos... Que saliera de tu estudio... Que saliera... De tus sobrinos de familia... De la casa... Que saliera de todo... Pues... Olimpo Carvajal... ¿Qué dijo en ese momento? Es lo que... Lo que pregunto yo... Más que... Olvídate de... Olvídate de Martín... Olvídate de... Olvídate de... Olvídate de... Olvídate de todo eso... Y quiero que tú... Le digas a Raquel... ¿Qué sintió... Olimpo Carvajal... En el momento de decir... Ya pegó... O sea... En el momento que tú sentiste... Que... Que era un madrazo... Olimpo Carvajal... ¿Qué sintió? Pues mira... Yo... Sinceramente... A veces... Eso no lo platico con nadie... Eh... Yo llegaba... Aquí... A la casa... Eh... Siempre... Este... Pidiéndole... Adiós... O sea... Algo que... Yo dame la oportunidad... De pegar... Otra vez... Con algún tema... O sea... Yo ya... Ya sentí... El éxito... Consejos de Rimo... Pues viajamos... Todos... Estados Unidos... Las Vegas... Muchas veces... Nueva York... Chicago... Houston... Oregon... Todos los... Estados Unidos... ¿No? Consejos de Rimo... Viajé... Tuve 13 años... Viajé mucho... Entonces... Yo ya... Le decía... Pues dame otra oportunidad... De pegar... Con... Algún otro tema... Entonces... Yo no sabía cuándo... Iba a hacer esa oportunidad... Si... No sabías qué día... Porque... Pues yo seguía componiendo... Para grupos... Este... Igual... Me ha grabado aquí... En Guerrero... Los Carquis... Igual... Le he seguido dando... A varios grupos... Pero... Igual... Los compositores... Hacen lo mismo... Siguen dando grupos... Pero... A veces es muy... Es muy difícil... Saber cuándo... Te va a pegar un tema... O... O... Porque tú no dices... Esto va a ser un éxito... El éxito... Lo hace la gente... Entonces yo... Cuando la empecé a escuchar... Dije... Pues... La historia... Real de mi sobrino... Lo que le pasó... La vida real... La letra que él hizo... Y todo... Y la... Que volvió... Y le hablaba yo... Él a Tijuana... Y le digo... Oye... Oye... Ya... Este... Esamble... La Bar Mar... No era un grupo muy conocido... O sea... De hecho... No era conocido... Ellos ya estaban... Sonando con la ruana... Y ya se... Ya empezaba a sonar... Estaban a mercerse... 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 Y el... El tema de... Ustedes no me quieren... entonces voy a la ruana voy a la ruana que hasta la fecha tiene más vistos en Youtube lleva 66, 67 millones que la ruana se la llevó de calle y la desapareció entonces yo igual como dices yo decía ya llegó el marzo gracias a Dios me hiciste caso que algún día iba a sentir otro éxito porque así como dices yo ahorita tiene un mes antes de que empezara de que uno no podía salir ya dos meses de Acapulco yo voy seguido a visitar amigos, amigas entonces escuché en toda la costera en toda la costera en Acapulco en un nanto, en otro hasta me pasaba de un nanto a otro y otra vez tus keves no me quieren tus keves no me quieren y ni modo de tú no puedes decirle a la gente oye yo la compito oye yo la cae con mis sobritos o sea tú nada más es algo que sientes uno por dentro tú te lo guardas no tú dices no o sea mi rola está sonando y que ves la gente velada y luego de eso yo con mi sobrino oye lo que hicimos ahí te va a ver mira los me los han tocado y miles de grupos que la han sacado en varias versiones en banda todos los tipos de género o sea tus keves no me quieren la han sacado en muchos en muchos géneros ese tema tus keves no me quieren entonces digo o sea hicimos algo que nosotros no lo podíamos creer ¿no? sí exactamente algo fuera de sí el compositor de Llorar y Llorar Martín Ramos me habló me dice oye ese tema lo escucho hasta en la sopa me dijo está aquí en todo él vive allá por la zona de Texcoco dice donde se escuche las combis en todo lo que da así como sonaba llorar dice escucho la de tu rola la de tu rola la de que hiciste con tu sobrino de tus keves no me quieren la oiga en todos lados hasta en la sopa dice es un hechito pero cañón te felicito le digo no gracias le digo pues allá algún día me iba a tocar hacer un tema y ahora sí que aquí se conjugaran muchas cosas ¿no? el grupo de ensamble toca muy bien Martín igual me hizo caso grabar el tema ellos le dieron su toque especial especial que tienen ellos ¿no? y ahí con la historia de mi sobrino él hizo el la regrito de la entrada y todo se conjugó ¿no? son varias cosas que es el complemento ¿no? y la gente le gustó también y pues le empezaron a compartir y a hacer memes también de los keves no me quieren y nosotros dices pues esa vez que fuimos a hacer el video allá con los papis era así bueno pero espérame antes de pasar eso ahora vamos con con Arturo tú cuando te toca o cuando cuando sientes que pegó ¿tú qué sentiste? tú como primera del rol a lo mejor que te pegó porque ya habías hecho porque no había tenido algo así o sea no tenía un éxito ¿tú qué sentiste? o sea tú en realidad como chavo ¿cuántos años pegó? ¿cuántos años tenías cuando llegó ese momento? 22 años ¿y tú qué sentiste? o sea ¿cuál fue tu sentir? como persona olvídate de todo lo demás como persona ¿qué sentiste? que no a cualquier este chavo de la edad ni le pega un éxito a esa edad hay tal vez mucha gente no sé me criticaba me critica que oye tu canción es así o me criticaba antes pero en cambio yo la verdad no terminé ni la secundaria güey sin terminarla tienes un éxito y mucha gente güey que sigue estudiando güey pero si se le ha seguido preparando yo diario me preparo diariamente estoy en el estudio sigo componiendo canciones Grupo Ensamble me grabó dos canciones a veces a tus jefes no me quieren y una que se me maté a muy extraño y de hecho varios grupos me están grabando seguidamente no los digo pero pues van a escuchar más temas de nuestro proceso autoría también claro pero tú tú en el momento o sea ¿qué sentí? ¿cuál fue tu sentimiento? a la hora que tú sentiste y el pinche y dijiste o sea ya es un madrazo lo escuchaste por todos lados ¿qué sintió Arturo Cabra? güey la neta sentí este algo chingón güey es algo único sientes dices no vamos sus besos hasta dónde he llegado güey la neta yo nunca pensé pegar un tema a nivel nacional y de hecho que llegar a los primeros lugares a televisión internacional en la Argentina también la grabaron internacional en primer lugar televisión y radio yo jamás pensé pegarlo yo la neta me sentía súper chingón le dije a mi mamá mi papá todos la neta estoy contento con todos gracias a mi mamá mis tíos mi tío cuando llegaba de Nueva York de Estados Unidos me traía pianos guitarra también mi papá mi mamá cuando día de niño mi cumpleaños del día de reyes amanecías ya con tu piano con tu guitarra y pues ellos también me motivaron a hacer música a seguir sentí la neta súper chingón hasta la fecha ¿qué te dice la gente a ti como tal? me felicita toda la gente que me encuentro oye felicidades su canción está chingón a todos le doy gracias a toda la gente que nos está apoyando de aquí más que nada del pueblo de acá de Zumpango donde vivimos Chipancingo todo Guerrero Puebla Acapulco México Nueva York Chicago Argentina toda la gente que nos habla que escucha y este es súper chingón todo el apoyo que nos dan la verdad de casi este pero pues no lo dejes a seguirle a darle compañía así estamos haciendo más éxitos invita a algún grupo que te vea no sé a lo mejor a alguien grande que no sabía que tú eres de compositor pues hoy lo vas a ver pues que te hablen que te busquen en Facebook en Instagram en todos lados que los busquen a los dos a un grupo que quiera rolas acá andamos este Olimpo Carvajal en Facebook Arturo Carvajal Peralta también en Facebook de ahí estamos cualquier tema que quieran comuníquense y a trabajar todos y a hacer exceso pero bueno o sea entonces después de que pues ustedes sienten lo bonito que es tener un éxito ¿no? como tal y llevarlo por muchos lados a lo mejor no como ustedes pero o sea su nombre está escrito ¿no? compositora y esta y todo o sea siempre salía el grupo lo grabó fue el que despegó como dices después de un tiempo ellos ya empezaron a tocar empezaron a tener eventos empezaron a sobresalir de muchos grupos que sabemos que en la cumbia o la música siempre hay muchos entonces con eso sobresalieron de muchos llegaron arriba o sea después que ha venido para ustedes después del éxito pues nos abrieron las puertas en muchos lados muchos grupos este hablaron igual a Asky muchos grupos este que les hemos dado muchas canciones igual que próximamente va son grupos que próximamente van a ver las sorpresas el tema que hicimos para Ron y su publicación también le mandan a salud que nos va a sacar un tema próximamente más es él dio un tema también especial para Ron y su grupo ilusión este hay varios varios proyectos de varios grupos que nos están por grabar y ahorita igual con con Carquis con Dequín Guerrero en muchos grupos entonces ahorita lo que nosotros pues igual empezamos a hacer arreglos propios para para hacer el grupo los jefes del amor exacto porque ustedes ya tienen una agrupación como tal entre los dos o cada uno como tal después de eso que ha venido para ustedes en la música de hecho le pusimos los jefes del amor porque tus jefes no me quieren en la canción los jefes del amor entonces tratamos de pues nos metimos en la cumbre y eso y él igual está haciendo cosas de solista en música de este ¿qué estilo es? Cireno Trat Hip Hop Hip Hop combinado o sea tú sigues haciendo música lo que te gusta o sea sigo haciendo arreglos para la gente que me los pide tú me pides arreglos que bueno ya se cambia el proceso en este sentido ya tienen rolas grabadas en donde las pueden escuchar buscar o sea estamos en Spotify con Rubén Revilla él está conmocionando la música de nosotros canciones inéditas también de él que ya él está sacando como solista y aparte con el grupo con los jefes del amor ¿cómo estás en el Facebook? yo estoy en el Facebook estoy como Arturo Trabajal Peralta en YouTube me pueden encontrar como Tino LMM ahí pueden ver toda la música que estoy haciendo como solista y estoy haciendo de todo ahí está para la gente que los quiere revisitar es a lo que íbamos o sea Tino ahí lo pueden buscar escuchar su música preguntarle contactarle ¿Tino qué? Tino LMM hecho aquí en la pantalla y luego estará apareciendo ahí lo vamos a poner y lo pones lo vean también este pues los jefes del amor o sea los jefes del amor porque ya tienen estamos en Play Store Spotify también estamos en YouTube ya tienen los videoclips como dice ahí en el canal de Comiendo el Mundo somos un FT con los papis R7 un feed con los papis R7 los papis no me quieren lo hicimos también ahí que es como la segunda de tus jefes o no es como se puede decir una historia pero en versión mujer en versión mujer ahora de de que ya lo aceptan de que ya me aceptan mis papis que si te quieren ya te quieren el grupo este de los papis R7 ahí está para que para que ahí vamos a dejar los links en la descripción el video para que vayan y visiten porque no solamente estos jefes no me quieren también ellos ya tienen muchos más éxitos para que vayan a escucharlos a verlos a seguirlos a escucharlos porque realmente estamos hablando música inédita nueva ahí de como los jefes del amor realmente y él como también estaba como Tino LNM eso es lo que vamos o sea ya realmente vale la pena ir a revisar su contenido vale la pena meterse a sus páginas vale la pena buscarlo y pues ustedes inviten a la gente para que vayan los visite y ahí estén al pendiente ya saben como los jefes del amor el grupo Tino LMN o sea para que vayan los visiten los escuchen y pues esa es la historia del éxito de tus jefes no me quieren a ver ahora que nos preguntan es una anécdota en esa rola una anécdota que ustedes han tenido cada uno por separado pero que haya sido una anécdota que ustedes tengan muy grabada a ver por eso no de todo los músicos no me quieren tampoco si sugeres no me querían ahora los músicos no me quieren tampoco te quieren porque cuéntale a la gente que sepa lo mismo llega la envidia no te quieren empiezan bueno eso algunos no porque yo creo que eso eso es normal eso eso si hay quien te acepta y quien no siempre la gente siempre pero yo creo que así como no te quieren tienen sus fans ahora saludos para todos siempre en la cuestión de la música pues muchos no te dejan llegar quieren llegar ellos primero entonces pues siempre los músicos dicen esa pentejada es que no me quieren esa la hago de 5 minutos eso es lo que dicen todos entonces como esa pentejada yo la hago de 5 minutos pues háganme hacer un arreglo y eso también cuesta o sea de hecho estar haciendo arreglo armar un tema armar la letra y que le llegue a gustar a toda la gente es algo muy difícil la verdad o sea para hacer el tema de la chona no por no porque ya la saqué esa cosa yo la puedo hacer no cabrón alta es también la mentalidad del cerebro si yo no hubiera nacido mañana tus jefes no me quieren no hubiera pegado también es muy difícil hacer un éxito no nada más decirlo eso Juan a la cubana eso no a ver Juan a la cubana haga un éxito así o sea es muy difícil o sea prácticamente es algo muy complicado hacer un éxito y los compositores lo saben o sea los que se dedican los que no se dedican a componer son los que te critican los que no pueden hacer hacer una canción un arreglo son los que yo me hago 20 al día entonces no nada más es decir háganlo no este porque háganlo pues hay que hacerlo demostrarlo las regalías o sea si ya se ven en un carro del año pues las regalías obviamente si es cierto que lo pueden hacer pues háganlo y los quiero ver y órale no porque hay muchos o sea nada más es decir covers pueden hacerlo a todos pero un éxito propio tuyo solamente algunos lo podemos hacer es muy difícil el éxito entonces pues yo no estoy en contra de nadie que hablen de uno así y la medicina oye esa tal persona yo no me ofendo ni nada ni los ofendo tampoco así como como a todos que te dicen oye este hay un chavo que que me habló ahí por por youtube de que de que yo soy maestro de yo estudié al acero el concertista de piano ¿verdad? tocó música de Chopin Luis Beethoven ¿no? me dice no ¿cómo es que un concertista tocando cumbias? o sea oye oye pues eso no tiene nada que ver no estamos peleados con la música estoy haciendo música no importa no haciendo otras cosas malas o sea yo sé hacer arreglos y puedo hacer y el hecho de arreglos te digo a a varios grupos conocidos ¿no? entonces al super show de los básquetes apenas le dice sus arreglos de su nuevo disco de con con orquesta que van a sacar con sinfónica que van a sacar próximamente entonces pero es muy difícil le dice con sus violines celos este fagón o goy clarinetes todo el escrito para para una orquesta sinfónica para el super show de los básquetes este entonces yo no es muy fácil decir nada más pues y luego me dice el el no pues ¿cómo es si está un concertista de piano andando a tocar los punias no tiene nada de malo yo en el conservatorio los maestros muy preparados todos andaban en el hueso los mejores maestros andaban con Luis Miguel ni modo que me voy a quedar un viernes en mi casa ahí de que Luis Miguel te va a dar te va a dar con un concierto treinta mil pesos en dos días ya te ganas sesenta mil pesos pues que o sea y la cumbia igual si no yo yo con socios del ritmo no ganaba lo que gano ahora de maestro o sea uno lo hace también ver uno el negocio ¿no? claro no no o sea lo hace uno también por gusto me gusta tocar cumbias y aparte por negocio no 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 porque o sea te quieren subajar no pues es que es concertista y toca cumbias no importa igual allá en mi salón iba este Jorge Mejía avante de los ángeles ángeles azules apenas vinieron acá estemos platicando con él de anécdotas y de cómo nos llevamos y igual él me dice me encuentro compañeros del conservatorio y me dicen güey ¿por qué te dedicaste a la cumbia? y dice porque me gusta dice y yo nada más les contesto así y yo pues yo también o sea han venido en la filarmónica de que porque yo tengo muchos compañeros de música clásica yo sigo tocando música clásica o sea eso no me quita que si hago cumbias porque pues ahí está el negocio ¿no? o me gusta también componer hacer porque lo puede hacer uno ¿no? siempre es bueno yo le digo a mi sobrino siempre es bueno hacer algo cuando él le hace estoy haciendo música cierreña de tu comando hazla todo yo le he dicho hazlo 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 o sea tú hazlo aquí estoy haciendo un rap hazlo hazlo siempre es bueno hacer hacer algo de todo bueno te voy a pegar pero hacerlo ya él ya se dio cuenta de raíz ¿cómo se hace un éxito? él ya él ya hace sus cosas propias él también yo también arreglo porque como músico como músico es uno versátil ¿no? como músico no nada más quieres como lo dices tú y qué bueno que se tocó ese pedacito de tema porque como músico no nada más es música clásica o sea existen varias ramas varios géneros si pues uno quiere probar ¿no? como músico sabes es el perico donde quieras ver porque creo que es cumbia ya va a ser un músico menos yo los que toco cumbia todos aunque sea concertista y me lo he tocando cumbia no me van a humillar que porque toco cumbia yo tampoco nunca humillado a ningún músico yo para mí en lugar de decirle oye de criticarlo oye ese güey toca febrero no sabes que mira ahí está dando la nota mal corríjelo hace falta esto yo mejor los corrigo en lugar de que hables por atrás mal de ellos sabes mira hace esto así claro y es lo mejor yo estudié con un maestro que hizo maestría en Rusia en el conservatorio de la U en el conservatorio de Chaycos que allá en Rusia fue mi maestro Gustavo Morales de pianista de concertista él hizo él se fue a vivir a Cuba aprende a tocar música cubana las danzas de Ernesto Lejona la música él dice yo aprendí a tocar hasta salsa allá en Cuba la música es muy extensa entonces yo igual yo para tocar salsa yo no nada más saqué de oído yo pagué un maestro cubano para que me enseñara a tocar timba a tocar música lo que es y yo para tocar música clásica pues yo con mi maestro que él estudió en Rusia él me daba plaza en el conservatorio donde me gradué la carrera de concertista a los 10 años que me preparó para dar conciertos de música clásica entonces si yo voy a tocar cumbia pues no haya tendido con los mejores grupos de música tropical con socios del ritmo que ahí convivíamos con gente con Pocho de Cizarra y con toda la gente de todos con todos con Pavón con todos los hijos con todos nos llevamos de amigos con todos con la mayoría de todos los músicos de Veracruz con los grupos de Veracruz con todos los grupos pues nosotros andamos en giras con todos con las mejores agrupaciones con las mejores agrupaciones estaban ahí eso no quiere decir que porque tú tocaras música clásica no, es lo mismo es un trabajo es un trabajo es muy versátil la música en muchos géneros y pues mientras sea música y mientras a la gente le guste le llegue los sentidos pues si, o sea así es prácticamente pues ahí está Olimpo Carvajal Arturo Carvajal los creadores del éxito tus jefes no me quieren de puño y letra de dedos de oído de todo ellos fueron los que la hicieron la compusieron la arreglaron junto con Martín Olvera Martín Olvera él le cambió nada más jefes sus jefes claro no, sí pero yo digo nada más le cambió sus jefes porque de hecho la grabaron como tus padres yo no tengo es como él no, sí claro pero vamos al punto pero él todo se conjugó Martín un buen amigo un saludo un saludo para mis suegros que todavía no me quieren ya me quieren y su hijo para Martín Olvera para el grupo ensamble saludos igual con ellos pues hicimos hicimos el éxito nosotros juntos tanto yo y Olimpo y el grupo ensamble hicimos el éxito saludos para todos ellos para ellos y pues bueno nos despedimos un saludo para las cámaras ojalá ahí también los músicos ya me quieran de acá porque está cabrón para mis suegros imposible ahí estamos para los suegros que en todo para mis suegros ojalá ahí ya me quieran no, yo en lugar que me quieran los músicos yo los quiero a ellos saludos para todos ustedes y ahí está la historia saludos para mí también dice Josué saludos para República Sonidera estamos Combiando el Mundo Robin Revilla estamos Combiando el Mundo Arturo Carvajal suscribanse al canal bueno al canal de Combiando el Mundo sigan a Tino LMN sigan a Olimpo Carvajal Facebook Arturo Carvajal estamos Combiando el Mundo Robin Revilla somos los jefes del amor si el video llega a 50 mil likes pues el regalo siempre a hierbas ahí está si llega a 50 mil likes 100 playeras las playeras para donde quieran nomás que pongan para donde van dirigidas de donde viven se las vamos a mandar ahí está para donde viven sigan sigan la música que hacen estos chamacos sigan la música que hacen esta gente las canciones estos chavos busquenlos busquenlos y ahí está alguien quiero otro éxito quiere triunfar ahí está Tino ahí está Olimpo músicos porque son músicos como lo dice la palabra estudiados y aparte una vivencia real ahí están siguenlos sigan Combiando el Mundo despídanse de la gente saludos para mi sobrino brándome ahí en Tijuana que le gusta un chingo tus jefes no me quieren saludos para todos todos mis paisanos de Guerrero y toda la gente para Zupano del Río para mi jefe para mi jefa para todos mis abuelitos para mis tíos para toda la familia Carvajal Teralta saludos a todos saludos a todos mis hijos regalos que dejé todas las recuchas y recuerden que estamos Cumbiando el Mundo los jefes del amor si te gustó este video no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo